El ministro de Planificación, Roberto Gallardo, defendió el proyecto de ley que pretende la modernización de las instituciones del Estado y que persigue reformas en la Contraloría y Procuraduría General de la República. El ministro Gallardo manifestó que este proyecto fue trabajado por la comisión designada por la Presidencia de la República y conocida como de notables. El proyecto busca la eliminación de las juntas directivas de varias instituciones, además de eliminar la vinculación de los informes de la Contraloría y la Procuraduría. Los diputados Manrique Oviedo Guzmán y Yolanda Cuña Castro expresaron que apoyarían una eventual eliminación de las juntas directivas y la creación de un único presidente unipersonal en las instituciones autónomas, pero no la eliminación de la vinculación de los informes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!